Por favor, así mismo les ruego, por favor, ser lo más concreto posible. Queremos ver si podemos someter esta votación entre 1 y media y 1 y 40 de la tarde, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Quiero comenzar mi intervención saludando a los representantes de los GATS que han venido desde las diferentes provincias, desde los rincones de nuestra patria y especialmente saludar a la señora alcaldesa del Cantón Llanza, a la señora María Lalangui, una mujer valiente que junto a sus compañeros y compañeras hoy ha venido a luchar por esta ley, ha venido a luchar por esta importante normativa legal que es un proyecto que busca que los recursos económicos que por ley, por derecho les corresponden a los GATS sean entregados de manera oportuna. Este proyecto establece mecanismos claros y directos para la transferencia automática de los fondos económicos. Esto significa que los recursos económicos de los GATS sean transferidos de manera directa, de manera oportuna, de manera sin limitaciones y sin dilataciones. La realidad que hoy afrontan los GATS por la falta de transferencias oportunas es una realidad que nos toca el corazón. Y lamentamos muchísimo que obras emblemáticas que aportan al progreso y al desarrollo de nuestros pueblos hoy se encuentren paralizadas. Y nos duele el corazón ver los rostros de los hombres, de las mujeres, de los trabajadores que no se reciben su remuneración. Y mucho más aún nos preocupa que la ciudadanía no pueda ser atendida con los servicios básicos para garantizar una vida digna que se merecen. Zamora, Chinchipe, la capital minera de nuestro país. Una provincia pequeña en territorio y en número de habitantes. En el año 2023, Zamora, Chinchipe fue la cuarta provincia en tributar, en aportar al heraldo nacional. De nuestra provincia se extrae el oro, el cobre. Las empresas mineras han pagado miles y millones de dólares. Pero lamentablemente esto no se ve reflejado en las necesidades más urgentes que tiene nuestra provincia. Y debo decir que Zamora, Chinchipe, a pesar de contar con esa gran riqueza natural y económica, lamentablemente se ve sumergida en las sombras del olvido. Y mucho más cuando hablamos del tema de los recursos económicos y sobre todo de la inversión y del desarrollo sostenible. Es por ello, estimadas asambleístas, es nuestra responsabilidad como legisladores ir más allá y abordar de manera integral las desigualdades que aún persisten en nuestro modelo de equidad nacional. Yo hoy me hago una pregunta y quiero que ustedes por favor también se pregunten por qué existen estas brechas de desigualdad entre los grandes y los pequeños GATS. ¿Por qué en esta ley hoy no se trató de manera adecuada la distribución de los recursos económicos? Si las necesidades son las mismas y quizás puedo decirlo con certeza, las necesidades de nuestro pueblo son más. No tenemos universidades, no tenemos carreteras, no tenemos hospitales, no tenemos ambulancias, no tenemos medicinas. Y es por eso que hoy de manera frontal, de manera firme, de pie, le digo al señor presidente de la República, Daniel Novoa, no vete a esta ley, señor presidente, no lo haga. Que los recursos económicos lleguen a los GATS significa el ejercicio de nuestros derechos, significa el progreso de nuestros pueblos, significa la sonrisa en los rostros de nuestros niños. Muchas gracias.